Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta. Hoy, 17 de julio de 2024, tenemos nuevo video. Hoy van a ver un proyecto que se trata de una prensa múltiple, o sargento múltiple. ¿Múltiple por qué? Porque se puede sujetar diferentes proyectos, como pueden ser marcos, placas, cajas, etc. Este proyecto me lo pidió Karina Osano, entre otros amigos que vieron un video de cómo se realiza la reparación de una silla. Hace un tiempo lo he hecho este video, así que aprovecho para que lo vean todos y puedan agregarlo a su fila de herramientas. Así que, sin decir más palabras, vamos al video. Muy bien, comenzamos. Aquí le paso a detallar algunas prensas que ya muchos conocen. Prensa tipo C, pequeñas, medianas, grandes. Ya la habrán visto, la habrán usado. Alguna de ellas, la tipo F ajustable. Que es muy práctica. También esta es tipo F ajustable. Es un poquitito más elevada en cuanto a calidad. Todas son buenas. Hay muchos más. Pero hoy vamos a hacer prensas, digamos, caseras, entre comillas. Vamos a usar en este caso dos listones de 1,5 x 1,5 x 1,5 y dos listones de 1 x 2. Varilla roscada de 12 milímetros con sus tuercas y arandelas. Cuanto más larga la varilla, mucho mejor. Podemos hacer ajustes a mayor cantidad de proyectos. Muy bien, aquí comenzamos con el listoncito que tiene 1 x 2. Más o menos ponemos la barra de la al borde, para que no moleste, para hacer la marcación. ¿A dónde irá esa arandela? Más o menos a 3 centímetros del extremo. Hacemos una marca. Perfecto. Y después, en el otro extremo, también hacemos la misma marca. En este caso, repito, me alejé unos 3 centímetros. Hacemos marca de referencia. Podemos hacer la perforación justo en el centro de estas dos intersecciones. Yo lo voy a hacer un poquitito a un costadito, a un lado. Lo importante es que me quede un margen como para sujetar listones de 1 pulgada. Perfecto. Aquí puse un tope. En el caso de la perforación en taladro de columna. Eso es muy útil. Ya con la medida establecida, hago la perforación. Con una broca o mecha de 12 milímetros. Eso me permite que la pieza no se mueva. Pueden hacerlo con taladro portátil. No hace falta que tengan taladro de columna. Hacia la perforación. Fíjense que yo la hice a un lado de la línea. Me deja un margen de 1 pulgada. Como para que pueda sujetar. Aquí les muestro cómo se hace con taladro portátil. Muy bien. Tengo las dos perforaciones. Listas. Aquí voy a hacer el ensanchamiento. Porque tiene 12 milímetros. Y entra un poquitito apretada. Alrededor de la perforación. Voy a hacer como un escocinado. Voy a hacer presión. Dentro de la perforación. Para que se agrande un poquitito. Y la varilla entre cómoda. Cuanto más larga la varilla mejor. Perfecto. Aquí voy a tomar la de. Una pulgada y media por una pulgada y media. Y en este caso voy a hacer la perforación. En el centro. En el centro exacto. No le voy a dejar un margen lateral. Para una pulgada. Esto va a servir para otro tipo de sujeción. Para otras piezas. Y otra disposición. Hacemos la marca. Principalmente para hacer la perforación a mano. O con taladro portátil. En este caso lo hago con taladro de columna. Aquí tengo las varillas que voy a sujetar. A presionar. Lo primero que hago es poner la tuerca. Con su arandela. Y llevarlo. Hasta la medida que yo necesito. O sea que tienen que ir los dos tacos. O listones. Tope. Y lo que voy a presionar. Aquí fíjense que yo le voy a dejar. Un margen arriba. De una pulgada. Para que se apoyen las varillas. Que voy a prensar. Los listones. Ahí se ve claramente. Esto es más bien para hacer placas. Arandelas. Arandelas. Tuercas. Es ideal. La madera dura. Para decir este tipo de tope. Fíjense. Las varillas. Están bien paralelas. Coloco las piezas que voy a prensar. Que son listones más o menos de 20 centímetros. En este caso. Pueden ser un poquito más largas. Las medidas pueden elegirlas ustedes. Fíjense cómo pasa. De largo. La escuadra. Por sujetar. Con pico del oro. O con llave. Francesa o inglesa. Lo que ustedes tengan. Ahí en el cajón. De herramientas. Objeto. Dímelo a mano. Hasta llegar a ser tope. Muy bien. Una vez que hice tope. Manualmente. Sigo con la llave. Una llave fija. Por ejemplo. En este caso. Puedo usar tos. O en cada lado. Y después ustedes verán. Cuando usen cola. Que va a quedar. Que va a sobrar la cola. Por la superficie. Por la presión. Muy bien. Muy bien. Ahora le agrego. Dos otros listones. Y puedo seguir agregando. Y agregando. Piezas para prensar. Y así sucesivamente. Cuanto más larga la varilla. Mejor. Más cantidad de cosas puedo sujetar. Muy bien amigos. Esto ha sido todo. Nos vemos prontito. Prontito. En el próximo video. Les mando un gran abrazo. Y nos vemos en la próxima. Les mando un gran abrazo.